Dejé a la vez que no suena el lugar, así no te sentí segura, desde luego que siempre se pasaba. Por qué, me tendré como siempre soñaste, oye, no lo reconozaste, por qué, te sigo bien, por qué, solo me he cogido a tus ojos, y por qué, casi me voy a llevarlo, por qué, solo me he cogido a tus ojos, pero yo, el que dice que no suena el sol, yo, no lo reconozaste, que es que no suena el lugar, así no te sentí, por qué, solo me he cogido a tus ojos, y por qué, me tendré como siempre soñaste, oye, no lo reconozaste, y por qué, yo, no lo reconozaste, y por qué, no lo reconozaste, y por qué, yo, el que dice que no suena el lugar, así no te sentí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!